Tercera Gran Gala Pequeño Valiente, el próximo sábado día 19 de octubre en el Gran Canaria Arena. Tenemos una cita a las 8 y media de la noche y hoy tenemos a su presidente, José Jerez. ¿Cómo van los preparativos para la gala? Los preparativos de la gala van muy bien, estamos en marcha, las entradas van a medirse a un ritmo muy bueno. Los puntos de ventas están en el Corte Inglés y en la sede Pequeño Valiente y también en la plataforma Másquetique. Y la verdad que va muy bien, los preparativos muy bien, estamos con el tema del sonido, de varias cosas, pero marcha todo bien. El equipo está funcionando, el equipo de Roberto Herrera junto con el equipo de Pequeño Valiente y la verdad que todo marcha perfecto. José, en esta tercera edición la verdad que más que nunca es una gran gala debido a la cantidad de artistas que participan. ¿Cuánto se piensa recaudar? Pues si suponemos el máximo que hemos tenido, llevamos tres galas con esta, que fueron 4.500 personas. Yo creo que esta gala queremos superar los 4.500, esperemos. Llevamos 2.500 personas, esperamos a superar. Y en el Gran Canaria Arena creo que el tope son 6.000, 7.000 personas. Con que lleguemos a 6.000 pues se superarán todas las expectativas. Y la recaudación pues no te puedo decir la cantidad exacta, pero son a 10 euros las entradas de las gradas y la de abajo, son a 15, pues calculando. No sé, si son 4.000 pues haciendo cálculos no te puedo decir, pero sobre los 30.000 o 40.000 euros, una cosa así. José, el coste de la rehabilitación de la casa hogar son de 600.000 euros. El cabildo de Gran Canaria aportará 200.000 euros. ¿Cuánto aporta los cabildos de Fuerteventura y de Lanzarote? Estamos en trámite con ellos, creo que están en buena disposición de donar dinero, de darnos una subvención para poder terminar esta casa hogar. Pues no te puedo decir, con que los dos pusieran, esperamos que los dos pongan 200.000 euros o 250.000 euros. Con eso yo creo que podemos arrancar, aunque nos basta 150.000, que ya lo iremos buscando con empresas o con otras entidades públicas que nos puedan ayudar a terminar la casa hogar. Pero creemos que entre los dos cabildos esperamos que nos donen unos 250.000 euros, esperemos. Es una cosa que estamos ahí. Yo creo que estamos en buena disposición, que ellos dicen que sí, que ellos van a apostar, que tú sabes cómo está el tema político, que estamos todos en una transición hacia gobierno y están todos los presupuestos un poco parados y eso. Esperemos que eso suceda. De momento el cabildo de Gran Canaria es el que se ha comprometido, ha ido a pleno y se ha aprobado y todo. Y estamos esperando que los demás cabildos apoyen porque la verdad que el cabildo de Gran Canaria ha tenido una generosidad inmensa porque desde el ámbito insular está trabajando en ámbito provincial e incluso regional. Entonces esperamos que también los cabildos de la provincia de Las Palmas ayuden. ¿Y cuánto se espera, José, que las obras comiencen y qué duración tendrían aproximadamente? ¿Me lo sabrías decir? Mira, eso es según el dinero que tengamos. Si empezamos con 300.000 euros, pues empezaremos la obra y pararemos hasta que se nos acabe el dinero. Claro, nosotros nos gustaría, como siempre que hacemos obra, nos gusta empezar y terminar lo antes posible porque el cáncer no espera. Entonces nos gustaría tener todo ese dinero que de aquí a empezar a principios del año que viene y ya con el proyecto de obra, con los permisos y todo, y empezar y terminar en un año, un año y pico. Pero esperamos, pero claro, eso es cuestión del dinero, que tengamos el dinero suficiente para poder empezar. Seguro que así va a ser, José. Oye, mira, dinos una cosita, ¿cómo podemos colaborar con Pequeño Valiente? Pues hay fila cero, hay fila cero, más que ticket, tienen una fila cero, si no pueden ir, pueden ir y tal. Y también donando el dinero que puedan para poder ayudar, porque no es para Pequeño Valiente, es para toda la ciudadanía que hay. Y esa casa ahora es para que todos, si todos estamos en la misma guagua y nos puede tocar a cualquier momento, o a nosotros, o a un familiar, y bueno, ayudarnos. Yo sé que van a ayudar porque parte del equipo Pequeño Valiente es esta ciudadanía maravillosa que tenemos en Canarias y que ayuda tanto, que siempre nos ha ayudado y nos ha apoyado. Y si no, llenen el Gran Canaria de Arena, compren las entradas, que hay un elenco increíble, y llenen el Gran Canaria de Arena porque es necesario. Queremos llenar el Gran Canaria de Arena y que esta gala se consolide y que todos los años podamos conseguir algo más, no para Pequeño Valiente, sino para la ciudadanía canaria y para los canarios y canarias. Además, vamos a recordarles también a nuestros oyentes que la futura Casa Hogar será un edificio sostenible de tres plantas con nueve habitaciones para acoger a nueve niños y sus familiares. Y contará evidentemente con zonas comunes como una sala de estudio, una sala de juegos para niños, una cocina con alimento básico, pues para que también sus padres puedan cocinar. También habrán baños, duchas adaptadas y todos los servicios de lavandería. Acompañamiento a las familias durante 24 horas, nada más y nada menos. Y también, José, de transporte en microbus hasta el Hospital Materno Infantil. O sea, transporte, ¿qué me dices sobre eso? Tenemos un equipo de transporte que ellos no se tienen que despreocupar. Claro, todo eso conlleva tener dinero y tener un chofer y todo eso, claro. Porque el tema de que hagamos la obra y después mantenerla con empresas o entidades públicas y privadas que nos ayuden de padrinos a mantener cada espacio, a mantener lo que es los gastos de la Casa Hogar. Nosotros, el resto, incluso en el materno, nosotros el papeleo, familia numerosa, discapacidad, todo eso se lo hacemos nosotros, ayudas sociales, nuestros trabajadores sociales, pues irían a todo ese papeleo y ellos se dedicarían a estar con sus hijos. Nosotros nos preocupamos del resto, del resto de que para que ellos estén por el tránsito y por la enfermedad lo más cómodo posible. Oye, José Jerez, muchísimas gracias por entrar aquí. Tú sabes perfectamente que Radio Las Palmas es tu casa. Y por favor, si tienes algo más que contarnos, dime. Pues bueno, espero que todos que llenemos el gran canal de arena, que ese sueño sea realidad, que la Casa Hogar se pueda conseguir y que juntos podemos lograr, juntos, todos juntos podemos lograr que esa cosa hogar sea una realidad. Hasta luego. Pues por supuesto que sí, juntos lo lograremos. Y estrella del amanecer, como pueden observar, lleva una mañana llena de emociones, nunca mejor dicho, y seguimos con muchísimas más cosas.